Me la has vuelto a juzgar, que es lo que he hecho yo, para que seas así Nunca me dijiste, no lo podía vender, nunca me dijiste No te puedo ver así que ahora me declaro Tengo la fortuna al perder, y yo aquí sin nada que contar Esto no es nada Buenas tardes y bienvenidos al programa CAT, con todos ustedes, Estefanía Nusio Hola a todos, bienvenidos, hoy es martes 15 de mayo con Estefanía Nusio Y como siempre digo, con todos los invitados que en la tarde de hoy nos acompañan Es un placer que podamos estar hoy con Lorca, como ya sabéis, él vive aquí en Guadalajara, en El Casar Y bueno, lo prometido es deuda, nos visitó hace muy poquito Pero es que viene con muchísimas noticias que contarnos Además acaba de sacar ahora mismo un nuevo trabajo con 16, 17 canciones Que además es una pasada, temas inéditos Viene también a contarnos, forma parte de la Junta Directiva de AMA Esta asociación que tanta fuerza está cobrando y que ya pudieron aquí también visitarnos dos invitados Y bueno, con muchísimas noticias de compartir con todos nosotros Y me consta que ya todos sus seguidores a través del Facebook están como locos Y bueno, dentro de muy poco, pues también, para aquellos que no nos podéis seguir a través de Televisión Guadalajara O de Canal Henares, pues bueno, postearemos la entrevista para que podáis recrearos con sus palabras Y con su buena música, porque aquí en GAT nos gusta siempre realizar acústicos Hoy tenemos desde luego un programa muy musical Venimos con muchísimas noticias musicales Pero tenéis que esperar hasta el final del programa para que podamos compartirlo con todos vosotros Sí que os digo que hay un concierto muy esperado, mañana en el Buero Vallejo Todos sabéis ya de quién estamos hablando Y GAT tiene en exclusiva una entrevista, sí, sí, con él, como os lo digo También charlaremos con Silvia Lasso, colaboradora habitual de GAT Y con ella vamos a hablar de los efectos relajantes que tiene el agua, de los spas ¿Cómo podemos hacer un spa en nuestra casa? O sea, bueno, cuando terminamos la jornada, que estamos muy cansados ¿Cómo nos puede relajar un buen baño? O también con los cantantes, cuando terminan un concierto y están sudando Y con ganas de descansar un poquito, pues también un spa, es de luego, es algo muy tranquilo Como siempre os digo, estamos enraizados a través del Facebook Guadalajara al Día Y a través del Twitter Magazine GAT Necesitamos que con el Twitter nos sigáis un poquito más, eh Bueno, vamos a compartir también esta promo con las tres pistas del invitado Que en la tarde de mañana, una horita, una charla en directo, nos va a acompañar Adelante, vamos a verlo Ya queda menos para recibir a nuestro invitado del miércoles Se llama Antonio Montero y va a estar aquí con nosotros, como siempre, en directo Y una tarde más, os animamos a que participéis con nosotros Y dejéis vuestras preguntas planteadas en el Facebook, en el muro de Guadalajara al Día ¡Súmaros a la fiesta! Bueno, pues como era un secreto a voces, ya hemos desvelado el nombre del invitado Que mañana va a estar con nosotros, es periodista, es paparazzi, Antonio Montero Todos le conocimos, un rostro archimega conocido Aquí estará mañana, claro que sí, con todos nosotros Dicho esto, bienvenidos, arrancamos con muchísima ilusión Hoy es martes y esto es GAT Lorca nos acompaña en la tarde de hoy Él es cantante, es compositor Y bueno, vamos a comenzar el programa con muy buena música Y con música que nos emociona, sin duda Vamos a compartir con todos vosotros este tema de vivo De su último trabajo, la frecuencia perfecta Desde luego es una canción para corazones sensibles de alto voltaje Rezan así algunas de sus líneas Los dos estamos perdidos en medio del desierto Sin noticias de Cupido y sin rastro de Dios Bueno, vamos a escucharle y un fuerte aplauso para Lorca Se abortó la munición Ahora vamos en reserva No queda combustible en la paciencia Ahora se ha parado el corazón Los dos estamos perdidos En medio del desierto sin noticias de Cupido Y sin rastro de Dios Me cuesta tanto despedirme así Sabiendo que ahora el dolor Será más fuerte sin ti Si supieras que estoy vivo Porque a veces discutimos Y ya no queremos nada Porque al rato nos decimos Y aquí no ha pasado nada Vivo de llamar siempre a Cupido Cuando estamos de bajada De cantarte lo que escribo Para verte desarmada No me creo que lo nuestro haya acabado Porque nada es imposible Porque se aman los tarados Pero el tiempo quema todo lo sembrado Nos pareció divertido Jugar de vez en cuando A los amantes y enemigos Y sin rastro de Dios Me cuesta tanto despedirme así Cuando ni tú ni yo Aún no queremos el fin Si supieras que estoy vivo Porque a veces discutimos Y ya no queremos nada Y ya no queremos nada Porque al rato nos decimos Que aquí no ha pasado nada Vivo de llamar siempre a Cupido Cuando estamos de bajada De cantarte lo que escribo Para verte desarmada Na, 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 na Si supieras que estoy vivo Muy buenas tardes Silvia Buenas tardes Estefanía Tarde de lujo hoy Además una tarde muy muy musical Que tenemos muchas noticias que compartir Con toda nuestra audiencia Decimos siempre verdad que ya lo hemos comentado También en otros programas Silvia Como el agua nos puede relajar Y las propiedades que tiene tan beneficiosas Para nuestro organismo A veces lo dejamos como de lado Y no reflexionamos suficiente sobre esto Si sobre todo Que nos puede ayudar a eliminar el estrés Que es un poco el gran mal Que tenemos hoy en día Con el trabajo y los problemas No olvidarnos El agua tiene un efecto también revitalizante A veces hablamos también que tiene un efecto relajante Pero también a veces nos pone a tono Y nos da energía Ya lo habíamos comentado en otro programa Que dependiendo de la temperatura Nos va a estimular o nos va a relajar Yo hoy sí que quería Acercarlo un poquito más Y dar consejos Para cómo montarnos ese spa en casa Esto me parece divino Y desde casa como siempre Tomad buena nota Porque ya sabéis que los consejitos de Silvia Luego nos vienen muy bien Y los llevamos a término Sobre todo los fines de semana Que tenemos algo más de tiempo Y es cuando pega más Porque entre diario Vamos siempre un poco Vamos de prisa y corriendo Y eso la ducha Todos ¿Verdad? Entre diario lo que hacemos es Es algo muy práctico Ducha Eso es Para los fines de semana A ver si vamos a realizar una hidroterapia Hay algunas normas muy básicas Que conviene recordar Primero que tengamos bañera Es muy importante Eso es de perogrullo Bueno a ver No emplear aplicaciones frías O un agua muy frío Si nuestro cuerpo está frío Eso es importantísimo O sea no provocarnos una hipertermia Esa es una de las normas más importantes No aplicarlo cuando Antes de comer o recién comido No aplicarnos ese baño Respetar ese tiempo de digestión Cuando hacemos aplicaciones muy calientes Es obligatorio siempre terminar esa aplicación Con agua fría Siempre volver un poco A devolver ese flujo sanguíneo Que vuelva otra vez A fluir correctamente No usar Si nos montamos nuestro spa en casa Nuestra jornada relajante No usar productos tóxicos Si estamos en la bañera No ponernos nuestra copita de alcohol O nuestro cigarrito Respetar un poquito Ese ratito sano Que vamos a tener Cuando vamos a añadirles Aceites esenciales Nunca pasarnos de las dosis Es importante Porque son productos Muy muy concentrados Entonces Si nos marca el producto Que tenemos que echarle Tres gotitas Hay que echar Hay que respetar las tres gotitas Aquí estaríamos hablando Por ejemplo de aromaterapia Claro, si Cuando usamos aceites esenciales Por ejemplo Para algo muy relajante Que aroma nos recomiendas Silvia Lavanda Siempre Lavanda Para estimular Podemos usar Niaulí Azahar Para los niños Lo más positivo Lavanda Si vamos a añadirle aceite Que no sean minerales El aceite mineral No penetra en la piel Entonces No íbamos a conseguir nada Íbamos a conseguir Ensuciar un agua Y que no nos hidrate Siempre utilizar un aceite Vegetal O animal Para el baño Y bueno En principio Eso Utilizar siempre Esa jornada Ese ratito Que vamos a hacer Para que sea relajante Luego lo que vamos a hacer Es acondicionar La instancia Pues para que Todo se parezca En lo máximo posible A ese spa Ayúdanos Nos vamos a convertir Por un Durante unos minutos Nuestro baño En un paraíso Silvia Bueno Yo He apuntado Lo primero Aromaterapia El olor Que nuestro baño Vuela fenomenal Que pongamos un quemador De esencias Con nuestra esencia favorita O Vaporicemos Un par de gotitas De esencia en agua En la estancia Para que huela A veces es más práctico Eso que no el incienso Porque el incienso Puede ser muy cargante ¿No? Si pero Te hablaba Un quemador De esencias No de incienso Yo alguna vez He traído aquí alguno Que nada Es como una especie De platito Donde vamos a echar No es un platito Donde abajo va Una velita De té Y lo que nos hace El calorcito Es desprender Que se evapore Esas esencias Y que impregnen Todo el ambiente Entonces Elegir Nuestro olor favorito Si es lavanda O naranja Dependiendo un poco Lo que busquemos ¿No? O si queremos Incluso algo afrodisiaco ¿No? Un hilán Hilán Depende un poco Lo que busquemos ¿No? Con nuestro baño Entonces en primer lugar Poner la instancia Con el olor Nuestro olor favorito ¿No? Y luego En cuanto a color Pues ponerle un pañuelito En nuestra lámpara ¿Podríamos hacer cromoterapia? Pues si tenemos por ejemplo Alguna lámpara de brazo O algo así Podemos llevar la lámpara Que tenga pantallito Y podemos poner un pañito de seda Del color que elijamos Encima de esa pantalla Nunca encima de la bombilla Porque nos lo va a quemar ¿No? Pero encima de esa pantalla Para que nos dé El color a la instancia Que nosotros queremos Estaba pensando también Los filtros Que conocemos ¿Verdad? Que muchas veces Se utilizan pues en conciertos Y en televisión Que son como estas cartulinas Que se compran además En las papelerías ¿Verdad? Y esto si lo colocas delante Con una pinza de tender Igual Pero bueno Ahí yo creo que ya Nos complicamos un poco más A la hora de Tenemos que hacer el filtro Yo soy muy retorcida Sí Pero creo que es más fácil Lo ir a nuestro cajoncito Buscar un pañuelito de seda El color que nos guste Y acoplarlo a esa lámpara Entonces ya habríamos conseguido Que esa instancia Tenga el color Que nos relaje O el que nos estimule ¿No? Seguimos con la música Con la música Elegir a nuestro cantante favorito Y lo tenemos aquí Tú y yo Hoy nos lo llevaríamos Puesto Elegir nuestra música Favorita Que nos acompañe En ese baño relajante Y luego ya Pues preparar la bañera Y agua Pues un poco Lo que hemos comentado 37-38 grados No superarlo Porque Si no nos va a subir Nos va a bajar demasiado La tensión Nos va a dejar demasiado Plat 37-38 grados Está fenomenal Para que sea un baño relajante Desestresante Y Lo oportuno Y que aguantemos Un rato dentro de la bañera Pues si lo ponemos frío Salimos pitando Y ahí ya lo que vamos a hacer Es añadirle Lo que nosotros hayamos preparado Yo he traído Tres cosillas hoy Tres recetas Que luego las iremos viendo Pero luego ya ese baño Lo que vamos a hacer Es añadirle Lo que queramos Hay cuatro sencillos pasos ¿Verdad? Para conseguir que nuestra piel Después de un baño Muy relajante Incluso dentro del baño Que se puede comprar Claro Si estamos en el baño Pues podemos ir Esfoliándonos Por los pies Por ejemplo Ir haciéndonos un masajito En los pies Y esfoliándonos un poco Hidratar nuestra piel Pues bien añadiendo Los aceites ¿No? Conseguir que la piel Esté hidratada Ponernos nuestra mascarilla En la cara Mientras estamos dándonos El baño O la mascarilla en el pelo ¿No? Podemos ir consiguiendo Cosas dentro del baño ¿No? Beneficios dentro del baño Y una vez que hemos salido Del baño Pues envolvernos En un alborno No secarnos Rápidamente Sino envolvernos Estar un ratito Relajados Encima de la cama ¿No? Un poquito Los pasos de Meditación Por ejemplo ¿No? El concentrarnos En la respiración Yo creo que es sacarle Un poco partido A ese baño placentero Que nos hemos dado ¿No? Esto es fantástico Silvia Porque además Fíjate No muchas veces Lo hacemos Si era de cara Al verano También Conviene Lo hemos comentado contigo En otras ocasiones Nuestra piel Tenemos que esfoliarla bien Tenemos que mimarla Porque muchas veces Nos olvidamos también A lo mejor no la nutrimos bien ¿Encuentras este tipo de pieles Un poco más secas? O... Incluso más endurecidas ¿No? Si no esfoliamos la piel De vez en cuando Nuestra capa de piel Se va engrosando Y nos encontramos Con una piel Que está dura Eso es Y que tampoco Por mucho que la queramos hidratar Esa hidratación No penetra en la piel Entonces Ayudarla un poquito Con esto sería estupendo Y además Con el cambio de estación También Silvia Porque no hay que olvidar Que somos un poco En eso nos parecemos también Cuando mutamos piel Como los animales No es sentido De hecho prepararla Para el verano Si nosotros Ahora mismo Que vamos a entrar en el verano Nuestra piel está esfoliada Bien hidratada El color que cojamos Cuando nos broncemos Va a ser muy uniforme Muy bonito Si nuestra piel No está preparada Pues vamos a ir a ronchones ¿Qué tratamiento Podemos realizarnos Ahora en Anjanas Para preparar nuestra piel Para estos rayos de sol Que tanto nos gusta Y para lucir este bronceado Que aquí tanto Nos gusta Siempre con precaución Que a mi Silvia siempre me lo dice Que luego vamos a la playa Con muchas Y llegamos a las salas Bueno pues ahora Lo que más estamos haciendo Es una esfoliación Con el Master Plus Con un aparato Donde estamos poniendo Un esfoliante El que nos eligen Porque les damos a elegir De diferentes olores ¿Cuál es la variedad? Por ejemplo Pues tenemos mora Tenemos mandarina Tenemos limón De miel La gente elige de vino Entonces la gente elige El olor que más le gusta Y con un cepillo De cerdas naturales Y el aparato este Que es un rotor Vamos esfoliando Dejamos la piel pulidita Pulidita Y luego aplicamos Una hidratación profunda En la piel Para que ya se vayan Con esa piel Preparada Para los primeros rayos ¿Ayuda Silvia A recibir de una forma No lo sé Más rápida Los rayos del sol Y nuestra piel Recibe mejor? Por supuesto Si la estamos eliminando Esa pequeña capa De células muertas El bronceado Va a ser uniforme Conviene darnos Unos pequeños Rayos uva Para ir preparando También nuestra piel Porque abusamos mucho Parece que han salido Los primeros rayos de sol La gente va corriendo Los fines de semana A la playa Y luego nos encontramos Con estos cuerpos Realmente abrasados Quemados Caras rojas O sea Supongo que tú también Lo ves mucho en el centro Sí, a ver Yo mi consejo Es que las primeras exposiciones Sean graduales O sea Que no sea la primera exposición Como voy el fin de semana Tres horas No, la primera exposición Tiene que ser Diez, quince minutos Dependiendo de De tu fototipo Sí que es verdad Que muchas de nuestras Clientas Como solamente Tienen esos fines de semana Que se escapan a la playa Lo que hacen es Previamente Van preparando su piel Con los rayos uva Van metiéndose gradualmente A los rayos uva Cada dos días Y estimulando La producción de melanina Y que la piel Vaya protegida ya Por ese bronceado Entonces Cuando ellas se van El fin de semana A la playa Si pueden acceder A esas exposiciones Más prolongadas Bueno pues consejitos Dados Que además ahora ya Que justamente Parece que el sol Pues ha venido Para quedarse definitivamente Vamos a hablar también De cómo podemos hacer Estas sales de baño Naturales Estas bombas de baño Naturales Que muchas veces Las compramos Pero las podemos hacer Nosotros ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo esta mañana He estado liada Pues vamos allá Por ejemplo Sales de baño ¿Qué clientes te llevan? Pues sería el Eso es Yo las he intentado Hacer rosas Pero no me han salido Muy rosas Esto en honor a gas Sí, sí, sí Pero no me han quedado Muy rosas Creo que me he pasado Un poco con el colorante Cuéntanos ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno pues ahí Lo que he echado Es sal marina gruesa Concretamente Esta es del mar muerto Le he puesto Unas gotitas De aceite esencial De lavanda La lavanda Que son las florecitas Desmenuzadas Y tres gotitas De colorante Yo no lo tenía en polvo Lo he echado Alimentario Esa sería nuestra Primera receta La siguiente Las bombas de baño Estas ya llevan Un poquito Estas me encantan Más complejas Y mis sobrinos Se vuelven locas Cuando les hago baños Y lanzamos estas Bolas de agua Sí, que además Empiezan a salir Burbujitas Y les encantan ¿Y esto lo has hecho tú en casa? Esto lo he hecho yo Esta mañana Y mi hijo me decía Mamá esta noche El baño me lo doy yo Con las bombas Es que les encanta Cuéntanos ¿Qué ingredientes llevan estas? Bueno pues esto Lleva 60 gramos De manteca de cacao De cacao, perdón 60 gramos de bicarbonato de sodio 60 gramos de ácido cítrico El bicarbonato y el ácido cítrico Son lo que Lo que hace que sean Espervercentes 50 gramos de maicena De harina de maíz Y El colorante Bueno que yo no le he echado colorante Y esencia Le he puesto Son de melocotón estas Le he puesto esencia de melocotón Pues Se junta La harina de maíz Con el bicarbonato La manteca de cacao Y el ácido cítrico Vas haciendo una especie de mezcla Una vez que ya tenemos la mezcla Añadimos la esencia Y luego ya Hacer las bolitas O ponerlas en molde Yo he hecho croquetitas Está buscando molde sin encontrar Entonces he hecho las croquetitas Las dejamos secar Y nada En un par de horas Están secas Y listas para Para poder usarlas Bueno pues fijaros Que maravillas De luego parecen Casi 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 Bueno esta me la voy a llevar yo Para mis sobrinos Eso es Bueno y una para Alejandro Para tu hijo Una para Alejandro Eso es Porque les encantan a los niños Estas bolitas y bombitas de agua Eso es Y esto es aceite de lavanda Silvia Eso es aceite de lavanda Todo con Siempre lo decimos en esta sección Nos gusta rescatar Ingredientes de aquí De Guadalajara Claro Y todo de una forma natural ¿Verdad? Ya no queremos aquí Comprar productos Lo menos Lo menos posible Químicos Ni nada ¿No? Tiremos hacia la naturopatía Bueno pues este aceite Nos va a servir Es aceite de almendras dulces Donde le hemos añadido Flores de lavanda Vamos a tenerlo macerando Mínimo mínimo 48 horas Si podemos tenerlo más 12-14 días Sería perfecto Lo podemos usar o bien Para añadirlo al agua del baño Y nos hidrataría Al tenerlo en el agua O para hacernos un masajito Luego después del baño O sea sería perfecto Bueno Silvia pues estupendo Además yo creo que con el buen tiempo También pues apetece Un poquito más ¿Verdad? Poder preparar un spa en nuestra casa Y lo hemos visto de una manera muy práctica Muy sencilla Y sobre todo Adelantándonos a la crisis ¿Verdad? De una manera muy económica Este año llevamos todos los martes Adelantándonos a eso Es que Silvia no nos queda otra Es verdad Con ingredientes de casa Con un poquito de romero Con un poquito de... Eso sí, paciencia y tiempo Que a veces... Eso, tiempo, tiempo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Lo intentamos Lo intentamos siempre Silvia, muchísimas gracias Hoy hay un concierto A las 11 Bueno ¿De quién? Pues fíjate Vino el otro día un invitado Se llama Rafa Seindemars Que formó la plataforma de blues Aquí en Guadalajara Bueno, nos encantó conocer a Rafa Formada aquí en una plataforma Que ha unido a muchísimos músicos Y han decidido hacer un concierto Y van a hacer esta asociación Para reunir a gente que le gusta el blues Bueno, él va a estar a las 11 Aquí estamos viendo este cartel A las 11 En la avenida del Vado En Henry's Friends Que es una taberna irlandesa Aquí en Guadalajara Y además va a estar él Va a estar Pablo Sampa Va a estar Iñako Goni Steve Jordan Lichis Y Julian Kanewski Bueno, en nombre... Bueno, pues intentaremos Desde luego fuertes fuertes Dentro de la música Y que sepas que hemos quedado Ya también más chicas Y bueno, ahí nos... Si te des me apunto Ahí nos encontramos Estamos en lista Rafa, lo dicho Que nos vamos a ver Dentro de unos minutitos A las 11 Quédate bien cerca Silvia Porque tenemos todavía Que disfrutar una entrevista De Lorca Tenemos muchos contenidos Y también nos gustaría El jueves pasado Nos visitó este grupo Cacho Monstro Ellos son de Molina De Aragón Qué bien suenan Y qué bien tocaron aquí Verdad, en directo Con Marina y con Quique Romero Nos encantaron Bueno, nos han dejado este CD El primero que nos llame La tarde de hoy O que nos mande Un correo electrónico Simplemente Y que nos dé las buenas tardes Pues este CD Va a ser para vosotros Vamos a recordar Este acústico Porque hay que decir Que son fantásticos De Molina de Aragón ¡Gracias! 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 No, 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 no Venga, no, 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 no El colaborador Jorge Moreno Joy, caricaturista, que además ha expuesto sus caricaturas por medio mundo. De hecho, me comentaba que la última vez estuvo en Japón y que además ha participado, fijaros, en más de 40 certámenes de humor. Bueno, estas son algunas de las caricaturas de nuestros gata amigos. Vamos a verlo. ¡Gracias por ver el video! Y regresamos, nos vayáis. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuamos, claro que sí. Y ahora ya vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, a Lorca, que nos acompaña aquí. Que además desde la última visita que nos hizo en GAT, bueno, pues creo que tiene muchísimas novedades que compartir con todos nosotros. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bien ha sonado este acústico de vivo, ¿eh? Sí, de verdad. Una pasada. Y es que soy poco objetivo. Se está más cómoda aquí, de todas formas. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque lo de cantar en directo en un plató... Impone. Impone. Bueno, pero fíjate, tú ya tienes un recorrido. José, qué bien porque es la última vez que nos visitaste. Ya podemos decir que formas parte, ¿verdad?, de la junta directiva de AMA. Que además nos visitaron también dos invitados, gracias a ti pudimos cerrar esta entrevista. Y bueno, creo que está yendo muy bien, ¿no? Y ya hay muchísimos socios y caras muy conocidas, nombres muy conocidos. Sí, gracias a Dios está creciendo, está creciendo mucho. Ya han sido las elecciones de SGAE, ya tenemos nuevo presidente que es Antón Reisa, el cual deseamos que lo haga lo mejor posible. Y AMA está creciendo. De hecho, bueno, pues recientemente ya tenemos como socio a Miguel Ríos y a Ramón Arcusa. Y eso es lo que hace falta también, la gente de arriba que ayuden un poquito a los de abajo, ¿no? Porque ese es un poquito el lema de AMA, ahora mismo hacer equipo, sobre todo en estos tiempos que corren, yo creo que es hora de dejar de mirarse el ombligo, de mandar a paseo los egos y hacer equipo en el oficio y en la profesión, porque hace falta, ¿no? Entonces la aportación de Miguel va a ser fantástica y la de Ramón también. Y luego, evidentemente, todos los socios que llevamos formando AMA. Bueno, pues estupendo y felicidades. Hay que compartir también con todos vosotros que la Frecuencia Perfecta se está posicionando en los primeros puestos que vino aquí José a presentarla y desde luego, sin promoción ninguna, todo un logro, José, porque gracias a tus fans creo que está yendo no bien. Sí, cuando salió La Frecuencia Perfecta estuvo prácticamente dos semanas, yo creo que entre los cinco primeros álbumes pop aquí en España y efectivamente, y sin promoción, sin una promoción en regla, ¿no? Eso pues me anima mucho, evidentemente, hay gente, se palpa el ambiente de que hay gente que te sigue y sobre todo te anima también a gozar de la independencia y a animarte a la independencia, a no tener que tomar miedo a, ay, me ficha una discográfica, no me ficha una discográfica, ¿no? Sí, en realidad ya hay muchas salidas, la independencia cada vez va creciendo, es muy importante el movimiento que hay en las redes sociales, es fantástico, la verdad, nos ha salvado a muchos porque, como digo, Internet es un arma de doble filo, o sea, por un lado, evidentemente hay cosas que se te escapan, ¿no?, como la piratería o las descargas ilegales, pero también poco a poco la gente se va concienciando de que comprar por iTunes o por Spotify es barato y evidentemente estás dando de comer al artista, ¿no? Es fantástico. Y además, tenemos que decir que José tiene su perfil, José Alfonso Lorca, que añade a todo el mundo, ¿verdad?, que participas, contestas, a todos, a veces te enfadas un poquito por Facebook, ¿eh, José?, lanzas ahí unas bombas. Sí, soy visceral, soy visceral para bien y para mal, o sea, soy como soy. Y bueno, sí, me gusta debatir, me gusta debatir, hombre, hay veces, ya tengo casi a 5.000 personas, entonces, lógicamente no se puede pedir siempre... Algunos se cuelan, ¿no?, hay como... Sí, hay algún fliki que se cuela y te dan, el otro día, pues, con el tema del fútbol, que soy... yo soy bastante pasional en todo, o sea, con mi trabajo, con el fútbol también, y lo llevo todo quizá al extremo y, bueno, pues en un momento dado, pues, puse un comentario, nada, del Madrid Bayer, diciendo que habíamos caído heroicamente... Pero es que si os pegáis, ¿eh? No, lo que pasa, no, o sea, tan fácil como mandar a paseo a la gente, pues que en un momento dado, pues, ponen comentarios, pues, grotescos y despectivos, sobre todo, además, lo de los muros, digo que es algo muy personal, o sea, lo de... O sea, para poner algo yo en el muro de alguien... ¿Te lo piensas? Me lo pienso, tengo que tener una cierta confianza, y sobre todo, siempre con respeto, lógicamente. Por supuesto, bueno, nosotros siempre nos gusta así bucear un poquito, meternos en los perfiles de nuestros invitados, y fijaros qué maravilla pude rescatar del muro de Lorca justamente ayer. Decía, antes de irse a acostar, damas y caballeros, un servidor se va a la cama porque se me pasó ya la golosa anestesia, y aunque no me duela, es que hay que decir que estuviste en el dentista hacía una endodoncia, ¿verdad? Siento molestia de protocolo, supongo. Les deseo una feliz noche. Me voy a sumergir en mi iPod con Ennio Morricone, escuchando la banda sonora de la misión, porque siempre me lleva donde yo me imagino, con vistas a un mar en calma, y mis pies clavados en la arena, hasta que al caprichoso subir de la marea, los moje y me despierte. Os quiero, amigos, y muchas gracias por vuestros mensajes de aliento. Y es que, fíjate, Lorca, ¿a ti te gustaría en algún momento componer bandas sonoras para pelis? ¿Tú que eres tan cinéfilo? Por supuesto. ¿Te gustaría? Por supuesto, sería la manera, además de quitarme esa espina con el cine que tengo. Es que soy tan cinéfilo como melómano, entonces, sí, algún día mis sueños es poder crear grandes melodías para películas. ¿Qué tipo de pelis, por ejemplo? No concibo el cine sin música, además. Por supuesto. ¿Qué tipo de pelis? Sobre todo, hombre, me gusta, suelo ver todo tipo de películas, pero, por ejemplo, La Misión es una película que me marcó muchísimo, ya por el contenido y el desarrollo y de lo que trata la película, que era de los famosos ataques coloniales, tanto de los españoles como los portugueses, ahí en América, Latinoamérica, pero es que la música de Ennio es de hacerte llorar y es impresionante. Las últimas escenas me emocionan, de hecho, me emociono al pensarlo. Bueno, ojalá que algún día podamos ver alguna banda sonora, ¿verdad? Sí, porque además tengo esa espina con el cine, yo empecé estudiando como muy bien, te dije la otra vez, imagen y sonido, audiovisuales, pensando en el cine, y la música me vino un poquito así, como de rebote. Mientras en Plató estamos aquí también escuchando alguna de estas canciones justamente de La Frecuenta Perfecta, ¿verdad, Lorca?, que ha tenido tan buenísima acogida. Fue un trabajo que tú comenzaste a escribir algunas de esas canciones en un viaje, creo, haciendo el Camino de Santiago, ¿puede ser? Sí, lo que es el título de La Frecuenta Perfecta me vino haciendo mi segundo Camino de Santiago. Bueno, el último amor que pasó por mi vida me regaló un libro que era El Secreto, y lo digo además en la entrevista escrita que hice hace poco con mi amigo Rafa Fernández de Escritor para Facebook y para las redes sociales, no comparto todo lo que dice el libro, pero sí lo más fundamental que es el mantener el alma y la mente lo más positiva posible, y sobre todo en los tiempos que corren, y encontrar esa frecuencia perfecta y agarrarnos a ella como un clavo ardiendo y no despegarnos. ¿Y cómo te ayudó el Camino de Santiago? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué huiría en tu cabeza? Te encuentras con todo, en el camino te encuentras con todo. ¿Bueno o malo? De todo. Hombre, yo empecé, sobre todo el primero, lo empecé con una depresión terrible, la idea me la dio mi padre que está aquí con nosotros, y lo acabé y regresé nuevo, regresé nuevo. El dejar la mente en blanco, el caminar, el coger el camino y no abandonarlo, y esos paisajes tan maravillosos, yo empecé prácticamente casi desde Francia al primero, en Roncesvalles, que es Navarra, y llegué a Santiago en 33 días. Y luego hice el Camino Aragonés, está el Camino Francés por un lado, el Camino Aragonés. He hecho los dos, que luego se juntan, en Puente de la Reina, y la verdad es que es de las aventuras más fascinantes de mi vida. Yo se la recomiendo a todo el mundo, a quien le guste sobre todo los paisajes, el andar, primero que además el desgaste físico se lo recomiendo a todo el mundo, primero porque van cayendo todas las neuras y todas las movidas que vas teniendo en la cabeza, las vas dejando ahí al pie de los eucaliptos, del camino y de todo, y regresas nuevo, de verdad. Porque además te encuentras con gente que no tiene nada que ver con tu mundo. O sea, puedes iniciarlo solo, pero te aseguro que no lo acabas nunca solo. ¡Qué fantástico! Y él pudo reflexionar, pero nosotros hemos podido recoger estas canciones de la frecuencia perfecta, que realmente empiezas a escuchar una y otra vez, y vas descubriendo diferentes matices dentro de las canciones. Y bueno, pues desde el programa tenemos este regalito para nuestro invitado, acaba de ser la Feria del Libro, y es justamente, me encanta regalar libros, y es justamente, pues bueno, todo el camino de Santiago, bien ilustrado, con paisajes bellísimos. Y José, esto es para que sigas componiendo y que te inspires mucho, mucho. ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por su música. Lo compartiré con mi padre, que también ha hecho el camino en bici, lo ha hecho. Yo le estoy animando tanto a él como a mi madre para que lo hagan andando alguna vez, y muchísimas gracias, de verdad, por el libro. Bueno, pues que te sirva y que sigas componiendo con esta maestría y con este buen gusto. Hay que decir, José, que tus canciones tienen todas un pozo muy autobiográfico, muy personal, y me gustaría que nos comentaras algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar por la frecuencia perfecta. Hay una canción extremadamente sexual, incluso creo que, te ríes porque ya sabes de cuál hablamos, dentro de ti, que hablas del sexo femenino, pero siempre ahí con un toque delicado, José. Sí, sí, en la entrevista de mi amigo Rafael Fernández, escritor, como estamos en una obra todavía infantil, no lo voy a decir. Por favor. Lo digo en la entrevista, porque soy muy mal hablado, soy de barrio. Pero sí, es una canción dedicada al sexo femenino, como se exponían en el Código de Da Vinci, como decía el actor McKenna, o lo exponía así Tom Hanks, el sexo femenino, que es el verdadero cáliz, y luego el sexo masculino. En este caso es al sexo femenino. Una canción muy de primavera, además, ¿no? Sí. Muy caliente, de alto voltaje. Dentro de ti debe ser primavera, se titula. Y luego, sobre todo, una canción pasional y sí, con imágenes. ¿Dónde composiste esta canción? ¿En qué momento estabas? En Miami, estaba en Miami. Recuerdo que además fue de las primeras canciones que empecé a componer de la frecuencia perfecta, y estaba grabando El serpiente con tacón, y ya en la casa donde estuvimos viviendo ahí en Miami, los tres meses, ahí empecé a componerla. Tenemos otra más, por ejemplo, La Suite de los Desamparados, José. Es una canción que he hecho con mi amigo Álvaro Castilla, al cual espero que algún día venga aquí con vosotros, que ha sacado su disco como Club de Tiranos, al cual le mando un fuerte abrazo desde aquí, Álvaro. La compuse con mi amigo Álvaro Castilla, y es una canción que habla de la soledad que trae a veces esta profesión. Los artistas aparentemente estamos siempre acompañados, estamos rodeados de gente, estamos rodeados de público, fotos, fans, y luego realmente estamos más solos de lo que parece. Nos encontramos al final de la noche en un hotel haciendo zapping, y dándole vueltas a todo. Y sí, es una de las canciones a las cuales les tengo más cariño de este disco. José, para componer hay que padecer. Tú compones tu proceso de creación, tienes que estar en un momento de estos, no digo la palabra, pero bajos, bajos, o no. ¿Puedes estar feliz? Yo no puedo componer estando triste, o sea, triste no compongo. O sea, cuando he estado triste o con bajón, lo que me apetece es comer y dormir, y ver cine, y desconectar todo lo que pueda. Sí es cierto que tomo ese momento de tristeza, lo guardo en mi disco duro de la cabeza, y cuando ya cambia el chip y me siento pleno, y empiezo a sentirme feliz, y empiezo a sentirme otra vez motivado, es cuando sale todo, es cuando sale todo. Yo necesito trabajar siempre motivado y feliz. Hay gente que no, hay gente que utiliza esos momentos de tristeza, los utiliza o bien para escribir poesía, o bien para escribir sus libros o novelas, o canciones, y yo en este caso, ya te digo que triste no puedo trabajar, yo tengo que estar... ¿Qué tienes cerca cuando compones? ¿De qué te rodeas? Porque nos pasa, yo creo, a todos. Yo cuando preparo una entrevista necesito estar en mi habitación, con mi copa de vino, con mi música inspirada. ¿Tú qué necesitas? Yo necesito un buen café, porque soy muy cafetero, una grabadora que traje de Miami, si no, bueno, pues últimamente ya es la Blackberry, pero una grabadora digital que me compré en Miami, maravillosa, la guitarra, un buen café, y un ambiente relajado, silencio, y así. Y generalmente la noche. Buena franja horaria, la noche, ¿verdad? Donde empiezan a surgir todas las hadas y, bueno, todos los sentimientos para poder plasmar. Hay una canción preciosa, cuando los astros se paran, háblanos de esta canción. Pues una canción que compuse con Salva Dávila, con mi amigo, al que le queréis traer aquí, pero os va a costar un poco. Es que es muy escurridizo, Salva, que no lo consigo. Es como una trucha, como una trucha que se escurre. Entonces yo creo que lo está deseando, ¿eh? Yo creo que lo está deseando. Yo quiero que venga, yo quiero que venga. Pero ese día me tienes que ayudar. Yo quiero que venga, yo trataré de ayudarte, trataré de ayudarte. Mi sueño es que traigas a Salva Dávila y a Fernando Arrabal. Ya te lo he dicho fuera de programa, me gustaría tener un debate con Fernando Arrabal aquí contigo. O sea, sería una de mis fantasías. Es que nos pilló un poco lejos. Y con Salva Dávila también. Está, está en París, pero bueno, haremos lo que se pueda. Me tienes que ayudar, pero haremos lo que se pueda. Sí, porque tú consigues, además, consigues buenas entrevistas. Por eso te digo que yo creo que eres capaz, eres capaz, serás capaz. Pues esta canción te decía que la hice con Salva. Es preciosa esta canción. Es una canción, sobre todo el mensaje, que es positivo. En estos tiempos necesitamos escuchar, sobre todo, historias positivas. Automotivarnos es muy importante, pero también recibir la motivación externa de los demás. Porque uno a veces también se cansa de ser, te cansas de caerte, de levantarte tú mismo y de automotivarte tú mismo. Está muy bien. O sea, no hay nada como motivarse uno mismo. Pero sobre todo la motivación externa es muy importante. Cuando los otros se paran es que es todo positivo. O sea, son imágenes muy positivas, que los tiempos que corren son las que nos hacen falta. Hay otra canción, Si tú supieras. Si tú supieras, es una canción que habla de... Es un paseo por todas mis relaciones amorosas y desamorosas. Muy elegante también. Sí, y luego me gusta mezclar las cosas. Además tú te llevas siempre muy bien con todas tus ex, ¿no? Guardas una relación muy buena. Menos con una, con todas. Sí. No te vamos a preguntar qué pasó con esa una, pero... Uf. Yo te puedo decir que soy de los... No, de verdad, o sea, y te lo digo en serio. Soy de los pocos hombres que he sido maltratado físicamente. Vamos, de los pocos, quizá haya muchos. Pero yo he sido maltratado físicamente por esta persona. Y es a la que, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vaya, y el resto bien, ¿no? Sí, sí, no, con el resto mantengo una relación fantástica. O sea, es muy importante acabar bien. O sea, puedes acabar, hombre, las relaciones no son... O sea, cuando se acaban no es plato de un gusto para nadie. Pero con el tiempo, el tiempo todo lo cura. Menos una. Menos una. Pero todo lo cura. Bueno, siempre te cabe una decepción. Yo creo que todos tenemos en nuestro currículum, siempre algún pájaro negro. Entonces, es un paseo, si tú supieras, es un paseo por todas mis relaciones amorosas. Y luego también, pues un mensaje en el cual, sobre todo cuando te dan por muerto y te subestiman, ¿no? Y hay una frase que lo resume, que es, no me mandéis flores. No, ¿cómo verás? ¿Qué te parece si la cantamos? Yo creo que mejor. Pues yo creo que mejor. Y así lo compartimos, claro que sí. Esto de acordarse de la letra es que sale suena. Ser cantautor o músico y no poeta. La canción. Si tú supieras cuántas han sido las mujeres de mi vida. Y cuántas veces me mataron sin dejar flores en los entierros que me han dado. Si tú supieras cuántas veces me llevaron al firmamento. Pa' luego echarme de la luna, de una patada, sin ningún tipo de argumento. Pero hoy voy a resucitar de los sudores de ciudad. No me pongas la corona, que aún estoy viendo la luz cae en la aurora. No me mandes flores, que los colores son para el campo. No me mandes flores, que aún estoy vivo y más coleando. Si tú supieras. No me mandes flores, que los colores son para el campo. No me mandes flores, que aún estoy vivo y más coleando. Y desde luego, claro que sí, que vivo y coleando. Y hay otra canción que además sé que guarda una historia un poquito muy personal. Que me gustaría que hoy la compartieras. Dos cigarros y una estampa. ¿Qué te pasó, José? Fue durita esta canción, ¿no? Sí, fue uno de los momentos más complicados de mi vida, del cual siempre, bueno, no siempre, sino que llegó un momento en el cual hablé, en el cual, bueno, pues tuve problemas con las drogas y, bueno, pues, lógicamente el público se preguntaba que qué pasaba conmigo, que era de Lorca, que por qué no hacía conciertos. Y, bueno, pues, decidí contar la verdad y contar que me pasaba. Nunca ha sido un delincuente, nunca ha sido mala persona, pero, lógicamente, bueno, pues, como le pasa a mucha gente, caí, por desgracia, y en la noche. ¿Por qué decidiste contarlo? Porque me quité una tonelada, toneladas de tormento de encima, yo creo que es mejor, cuando llega un momento en el cual pierdes la torre de control, es mejor contarlo. Nunca ha sido tampoco de, nunca me han gustado los paripés, es decir, puede ser personaje público, pero cuando, ya te digo, pierdes una torre de control o te encuentras ya sea en un mal momento, ya no sea solamente por drogas o por adicciones, yo creo que, yo creo que hay que, hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. ¿Y le dieron mucho tus padres también? Sí, sí, mis padres siempre han estado ahí, y, bueno, pues, lógicamente, no todo, no todo ha sido malo, es decir, yo cuando hablo, cuando hablé en esta entrevista, y cuando hice el comunicado, bueno, pues, empecé muy jovencito en esto, pasé momentos, lógicamente, muy, muy, de adrenalina, de pasarlo muy bien, hasta que, lógicamente, bueno, pues, pierdes la torre de control, que es a lo que no se puede llegar, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto hay que, hay que comunicarlo, yo decidí comunicarlo con, con mi público, me sentí muy bien, me sentí muy arropado, me sentí con más cariño que nunca, y, y realmente, porque creo que hay que, yo soy de los que, me, le gusta ir por, con la verdad por delante, ¿no? Y, y me quedé bastante más a gusto. Y, pero también, a lo mejor, ¿no? Ayudaste también a otros músicos jovencitos que estaban empezando, también, yo creo que cuando se hace público algo, pues, también se ayuda con el, es como romper este miedo, este pudor, ¿no? Sí, es que es un tema muy profundo, es un tema muy profundo, yo siempre estaría a favor de ayudar a la gente que, en un momento dado, haya tenido problemas similares a los míos. Te puedo decir que no estoy en contra de las drogas, yo no estoy en contra de las drogas, creo que prohibir las drogas hace más daño. Es un tema, es un tema muy profundo, no es, no es fácil, tampoco, no es fácil, pero, lógicamente, si se, si se legalizara la droga, evidentemente, la, la droga nunca, no llegaría cortada, no llegaría, no llegaría, no llegaría adulterada, no nos hubiéramos en contra con tantas muertes, en los, en los 80 con la heroína, y luego, posteriormente, con la cocaína, y, y lo que pasa es que no es fácil, o sea, y se acabaría, sobre todo, con el narcotráfico, no olvidemos eso. De todas formas, tú ya estás limpio. Sí, lógicamente estoy limpio, y, bueno, y es una batalla constante, o sea, es decir, siempre mantengo esa luz de alerta, esa luz de alarma, de, de no fiarme, o sea, yo, en su, en su día, dije que, que era cocainómano, y siempre lo voy a decir, o sea, es decir, uno no puede decir, he sido, o soy ex, ¿no?, mejor mantener esa, esa, estar seguro de lo que eres, asumir tu, tu, tu debilidad, y, y estar en, en guerra constante, ¿no?, y así, y eso, y es la vida, o sea, todos tenemos debilidades, y, y bueno, pues a mí me tocó esa, y, lógicamente, es una lucha constante día a día, y, y bueno, y cuanto más alejado esté, es mejor, ¿no?, y bueno, ya también, la noche me ha cansado mucho, también el, el propio cuerpo, gracias a Dios, te va diciendo, para, ¿no?, o sea, ten en cuenta que desde los 18 años, hasta lo, yo ahora voy a cumplir 36, pues, hombre, ya no hay nada como la tranquilidad, y un buen cine, o una buena juerga en casa de alguien, y, pero los after, lejos, ¿no?, es bien lejos ya. José, de hecho, esta Semana Santa, se cumplían 17 años, ¿verdad?, en los que te hicieron la primera entrevista en Televisión Española, ¿esto es así?, 17 años. Sí, en nuestro debut en Televisión Española con María Teresa Campos, en Pasa la Vida, con Ciencias Naturales, con Salvador Ávila. Tenemos ese corte, vamos a verlo, porque lo hemos rescatado, nos remontamos al año 1995, vemos aquí a un jovencísimo Lorca, pero desde luego podemos decir que ahora está muchísimo más interesante del antevídeo. Quisiera congelar este momento, para así prolongar esta función, Quisiera ser la máquina del tiempo y ver, en blanco y negro nuestro amor, cansado de la misma incertidumbre, cansado de tenerte y de perderte. Más de comentar nuestra community manager, que nos están ya mandando mensajes a través del Twitter del Facebook de Uruguay, desde Chile, que quieren ver a Lorca, esta entrevista, bueno, rompes, desde luego, pasiones, José, es fantástico. Es maravilloso, tengo unas ganas... Como te quiera la gente, ¿eh?, será por algo, algo harás, ¿eh? Bueno, yo intento hacer bien mi trabajo y, sobre todo, tengo muchas ganas de volver a América. América siempre me ha tratado muy bien, lógicamente no me gustaría irme de España, ¿no?, o sea, me gustaría... Esta es mi tierra y, lógicamente, me gustaría vivir aquí, pero estoy como loco por volver a América. Y hacer un concierto de estos a lo bestia, ¿verdad?, con muchísima banda y poder brincar y saltar. Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, pues sí, pues son muchos años haciendo acústicos, lógicamente, el llevar una banda implica más presupuesto y, bueno, pues no están las cosas como para ahora andarnos por tirar muy arriba, pero sí, estoy de esa... El sueño es presentar la frecuencia perfecta y lo haré con una buena banda, eso está. Bueno, pues ojalá y ojalá que lo podamos ver en un concierto macro, concierto a Lorca como los hacía entonces y, además, con estos movimientos tan sexys. José, perdónanos. Lorca, tenemos conciertos y, además, uno aquí en Alcalá de Henares es este... Sí, estamos este... Sexy, sexy. Este próximo viernes, sí, eso no lo podría hacer ahora, ¿eh?, no te creas. No voy a cogerle práctica, no digas que no. Este próximo viernes estaremos en el Keystone Pub de Alcalá de Henares a partir de las 10 y media. Tenemos muchos conciertos por delante, estaremos en Mejorada del Campo, en el restaurante Bótica el día 25, estaremos en Salamanca el día 26 y 27. Qué bien, cuánto Lorca, por ahí te he servido. Sí, meses benditos de trabajo. Y luego, entrados en el mes de julio, estaremos en la Sala Seven Seams de Almería, en la Ujara Andaraxi el 15 de junio en Ponferrada y el 16 de junio, justamente, lo he cerrado hoy en Alba de Tormes. Bueno, pues en alguno coincidiremos. Y Lorca, te tienes que venir otro día porque tenemos que hablar de maquetas y material de supervivencia, que creo que hay unos temas inéditos. Ya se puede comprar, ¿verdad? Sí, en iTunes y en Spotify lo tenéis disponible ya a la venta. Bueno, pues... Que rule, que rule. Que rule, que rule y organizamos nada, otra charla dentro de nada. Que además, como viviste aquí en el Casar y somos vecinos... Gracias a vosotros por hacer sentir que esto es como mi casa, se me trató como en mi casa y daros las gracias a vosotros y contar siempre con mi colaboración y con la colaboración de cualquier sociedad ama y de compañeros. Gracias, José, que te lo mereces. Bueno, y nos visitará muy pronto porque nos hemos quedado con muchísimos datos en el tintero, con muchísimas cosas y bueno, pero como estamos aquí muy cerca, que vive en el Casar y que además es muy fácil también verle porque sale ahí a correr y es muy accesible y muy bajo con todos, pues volverá justo antes de que termine la temporada, que cerramos ya en junio. O sea que nada, mandadnos muchos correos si queréis venir al programa porque estamos ya cerrando y rematando entrevistas. Y ahora sí, vamos a desvelar ya que hemos conseguido una entrevista en exclusiva con Pablo Alborá. Mañana tiene un concierto en el Buero Vallejo a las 8 y bueno, en esta prueba de sonido nos va a recibir y vamos a poder tener una entrevista que nos va a hacer muchísima ilusión y la compartiremos con todos vosotros, la anunciaremos por redes y por todo. Mañana entrevista con Antonio Montero. Bueno, qué deciros, que seáis muy felices, que disfrutéis de la vida y que no me seáis infieles, ¿eh? Que hay que ser muy fieles en esta vida. Mañana aquí nos vemos puntuales de 5 a 6. Nos vemos. ¡Gracias!